Esta es nuestra historia. Somos una familia común y corriente, pero con una principal motivación. Recorrer el Perú y el mundo con nuestros pequeños hijos, Marce y Leo. Y conozcan con sus propios ojos las diferentes realidades que nos rodean. Descubran las maravillas que tenemos, sus paisajes, su cultura, su historia y su hermosa gente. En estos ocho años, hemos sido recompensados con maravillosas experiencias, nuevos amigos que se volvieron familia, lugares que se convirtieron en lecciones de vida, historias que marcaron nuestros corazones y experiencias que parecen ser sacadas de libros de historia. Nos gusta salir de nuestra zona de confort, probar nuevas cosas, enfrentar nuevos obstáculos, disfrutando de lo bueno y malo, fortalecer este hermoso lazo que se llama familia. Ya sea estando en casa o en ruta, actividades en familia es nuestro segundo apellido. Nos encanta estar juntos y disfrutar de cada etapa de crecimiento familiar o personal, porque no hay mejor apoyo que tu familia. Un día podemos ser chefs, otro día nos vamos a la luna, u otro día te reto a reírte conmigo. Sabemos que esta aventura de siempre salir de nuestra zona de confort y la aventura que es viajar en familia recién comienza. Habrá muchos obstáculos por vencer, pero gracias a ellos nos llenamos de historias y anécdotas por contar que motiven a otros a romper sus fronteras para salir a descubrir lo que nos rodea. Nosotros somos Hugo, Yasmin, Marce, Leo y juntos somos papis por primera vez.